Música Es una máquina que como ven, es una máquina que era expendedora de papitas y de comida chatarra y ahora en lugar de comida chatarra les damos como alimento para el cerebro, para el intelecto Música La máquina tiene un sensor de venta segura, este sensor es un haz de luz que corre por acá En dado caso que no caiga el libro y no sobrepase ese haz de luz, lo que hace la tarjeta madre es que selecciones otro título Tú puedes seleccionar otro título del mismo costo o puedes agregar más dinero para tener un título de mayor precio La verdad que estas máquinas surgen en Europa, hay máquinas en Europa, de hecho por ahí hay unas máquinas que son de libros viejos, ya de libros usados Entonces la gente va a poner un libro y recibe otro, pero en Europa ya existen este tipo de máquinas Música Se ha vendido muy bien, también Sociodrama es un buen libro y es el que tiene menor costo y es el que también se ha vendido un poco más que de pinocho Con la venta de los libros en realidad lo que hacemos es renovar otra vez el acero Buscamos editoriales que nos den costos bajos para que podamos darlos incluso también nosotros a costos bajos La reacción de la gente que ahora vemos es así como que le da como mucha emoción Ayer me tocó verlo con una niña Estaba, ay a ver qué libro compro, papá dime cuál Y cuando ve caer el libro, o sea así es como abrazar el libro y decir, ay tengo un libro O sea hemos tenido muy buena respuesta de la gente Música Música